Buenas tardes, buenas tardes, doctor. Le voy a mandar el video. Yo soy el señor que salí en el video aquella vez, aquella vez a las elecciones por el expreso Ruta 100, por el sindicato. Yo fui, que gané mi derecho en aquella vez, en la corte. Y don Johnson Mendoza ha convertido eso en una empresa y no me quiere dar mi cuarto. Ya pidiéndole a la procuradora, a la fiscal, que pida cosas para yo conseguir mi cuarto. Y Johnson ha convertido eso en una empresa de él, que no hay nada al nombre del sindicato. Está todo al nombre de él. Ya perdí una pierna. Mira cómo tengo esa, ya que tiene problemas también. Y yo necesito mi cuarto para yo ponerme una prótesis y seguir comprando mis medicamentos de la diabetes. Que mire cómo estoy, que ya perdí una pierna. Johnson, no sea indolente. Págame mi cuarto, que no eres tú que lo vas a pagar. Es el sindicato. Por favor, págame mi cuarto, por Dios. Que yo lo necesito. Que no eres tú que lo vas a pagar. Es el sindicato. Pero como él ha convertido eso en una empresa de él, por eso será que él no quiere dar mi cuarto. Allá no hay nada al nombre del sindicato. Allá todo está al nombre de él. Él tiene el sindicato secuestrado. Lo tiene secuestrado porque allá nadie puede apirar a secretario general. Nada más él porque tiene el sindicato secuestrado. Págame mi cuarto, de por Dios, que yo lo necesito. O está esperando él que yo me muera. La gente viviendo alquilado, de por Dios. Mira a la fecha, ya viejo. Cada rato tiene uno que hice de la casa donde vivo, que a veces tiene uno problemas que no consigue los cuartos de la casa y sacan a uno de la casa. Dame mi cuarto, de por Dios, que yo lo necesito. La procuradora o el fiscal, que me ayude en eso, de por Dios. Yo conseguí mi dinero antes de morirme. Gracias. Gracias.